Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, mueve tu negra que no se escante la pura Porque bailando se lo arruina donde quiera, por esa gracia con quien mueve sus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente, abrazo como fijo de manzana Baila como Juana la cubana, paso para adelante, paso para atrás pero son ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, siento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar No va a hacer hasta sudar, baile este ritmo con la pura sabrosura, mueve tu negra que no se escante la pura Porque bailando se lo arruina donde quiera, por esa gracia con quien mueve su cadera Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente, abrazo como fijo de manzana Baila como Juana la cubana, paso para adelante, paso para atrás pero son ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, siento bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, paso para atrás Baila como Juana la cubana, paso para atrás Gracias.